Buenas noches para todos, nos hemos ya saludado por la mayoría, no obstante vuelvo a saludarlos y agradecerles la presencia, hubo muchísima actividad en los grupos, cosa que nos alegra pero mucho más, si de todo esto se puede sacar una experiencia positiva como creemos sin ninguna duda uno cuando enseña está aprendiendo sobre todas las cosas y ese es uno de los objetivos esenciales de este taller también agradecer la presencia, tenemos una noche larga y si Dios quiere interesante Alejandro, te paso rápidamente, así ya iniciamos También agradecer a todos por estar participando, a los orientadores que participaron con todo su entusiasmo a los muchachos que participan, a todos los cursos y talleristas y realmente vimos que hubo también una intensidad tremenda, quizás más en esta segunda instancia que en la primera Más allá de que van a salir todos muy enriquecidos en este intercambio de conocimientos también se generaron en este chat muchos vínculos que van a perdurar y van a continuar ese enriquecimiento, va a ser mutuo en todos los casos Bueno, llegó la hora de disfrutar de los trabajos realizados y vamos a comenzar ahora con el grupo número 3 que era el tema de desarrollo del minivactor femenino así que adelante con el tema Bueno, creo que Chito iba a arrancar con un poco contando cómo era el tema de la estrategia así que Juan, Juan arrancaba vos con la introducción, Juan, ¿verdad? Buenas noches Sí, iba Juan ahora Hola No sé si me escuchan ahí Bueno, buenas noches Si se animan a pasar a la siguiente a la siguiente imagen mejor así ya la comparto y ya las van viendo Bien Bien Nosotros nos tocó el desarrollo del minivásquedol femenino y pensamos que como introducción hacer una reseña de la historia que el comienzo del básquetbol femenino en Uruguay surge en el año 2017 donde se busca generar un mayor interés y situarlo al mismo nivel del masculino que después fuiste y por esta razón creemos que es necesario discutir algunas problemáticas culturales para masificar y desarrollar desde el minivásquedol femenino todo esto y es notorio el crecimiento que ha tenido pero creemos que aún falta lograr materializar el minivásquedol para sostenerlo en el tiempo mantener y disolver la mistura en busca de una masificación desarrollando materias metodológicas que visualicen las ventajas y desventajas que hoy tenemos en el minivásquedol atraer más chicas al deporte dentro y fuera del club creemos que es el pilar básico para desarrollar aún más el básquetbol femenino para esto desarrollamos un trabajo minucioso enfocado en diferentes estrategias en beneficio de lograr la masificación del básquetbol femenino y eso es un poco hacia dónde vamos con el trabajo que hicimos que nos llevó varias horas de Zoom y de charlas y llegamos a a definir todo esto que ahora se va a desarrollar no sé si seguimos sí bueno sí seguimos ahí está bueno a mí me tocó la parte de desarrollar cómo se acercamos el básquetbol a las niñas en el grupo decidimos desarrollar cuatro puntos uno de los puntos el primer punto es a través de clases de exhibiciones en plazas en centros públicos taller de entrenamiento esto es la idea de poder acercar en esos lugares jugadoras de selecciones uruguayas o entrenadores que quieran dentro de todo poder captar a las niñas y a través de de esos talleres o entrenamiento como quiera decir poder entusiasmar a las niñas para poder llevar al básquetbol el segundo punto es la difusión de centros deportivos que no tengan básquet femenino bueno esta es la idea de poder después que captamos las niñas en el primer punto bueno en el segundo punto poder llevar a las niñas a los clubes bueno acá lo que el grupo decidió es a través de folletos a través de videos de invitaciones de poder llevar alguna jugadora referente de la ciudad o el departamento que visite la escuela del barrio para que pueda más o menos tratar de de poquito hablarle a las niñas para convencerla o tratar de entusiasmarla que se acerquen a la práctica del básquetbol en el cuarto en el tercer punto esto fue muy discutido pero creo que es un punto muy importante que la parte de involucrar a las intendencias municipales las divisiones de deportes a la secretaría de deportes a los centros públicos y privados para que los entrenadores puedan presentar algún proyecto a esas instituciones para que puedan solventar todos los gastos y se pueda realizar la práctica del deporte a nivel educativo y recreativo en barrios en plazas en escuelas en lugares públicos donde podamos colocar un tablerito de básquetbol o podamos tener un espacio para poder desarrollar este deporte y en el último punto terminar en el tema de poder proponer encuentros deportivos entre las niñas de los barrios o de las escuelas realizar un 3x3 o algún juego lúdico o algún evento donde las niñas puedan a base de juegos poder desarrollar este deporte y que al mismo tiempo se vayan entusiasmando para que puedan arrimarse a algún club para aprender el básquet no sé quién sigue bien bien sigo yo este a ver cómo se comparte para bien no sé bueno después después de eso que mencionó Chito nosotros nos planteamos cómo acercamos las niñas al club después que captamos que logramos de que esas niñas que encontramos en las plazas que les interesó el básquet bueno cómo al acercarlas al club podemos lograr que ellas les guste ir que no va a ser lo mismo porque capaz tengan compañeras nuevas otras cosas para compartir este bueno y ahí nosotros lo que lo que planteamos es bueno proponer tener que tengan horarios específicos espacios para que juegue el básquet femenino el mini básquet femenino sin descuidar que el trabajo mixto o sea el mini básquet mixto tiene un montón de beneficios para las chicas pero que a su vez es buscar que tengan ese ese sentido de pertenencia de que existe el mini básquet femenino únicamente después de ahí bueno para que para que puedan estar ellas involucradas bueno ofrecerles lo mismo que se le se le ofrece al niño ofrecerle un cuerpo técnico multidisciplinario capacitado al igual que se hace con las categorías masculinas ofrecérselo a las categorías femeninas también que garantizarle una competencia en torneos o sea que no solo tengan la competencia del mini básquet mixto como es en la mayor parte del país sino que también puedan este lograr tener una competencia únicamente femenina después creíamos que era importantísimo que tuvieran otras cosas extra como por ejemplo bueno unos buenos campus técnica individual rehabilitación todo eso que el club habitualmente lo lo brinda para el varón que las chicas tengan tengan esa esa estrategia perdón esas 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 mismas esos mismos servicios para ellas podemos pasar Romy no sé si alguien más el grupo Juan bien después pasamos a qué le ofrecemos a las niñas para que se queden en el club entonces pensamos que la manera de mantenerlas es becarlas porque quizás no todas puedan solventar el gasto de ir a un club y poder pagarlo reconocimiento mediante premios que ellas mismas elijan qué premiar y a quién brindándole un espacio en el cual ellas también sean parte y que sean el centro y donde ellas tomen las decisiones también generar espacios extracurriculares de socialización relacionamiento entre ellas fuera de la cancha ya sea en alguna merienda compartida o algún evento que ellas quieran recaudar algún fondo para generar viajes para alguna actividad que a veces no es la misma que sea del básquetbol pero sí que las englobe y ellas puedan relacionarse entre ellas generar testimonios con jugadoras que ya tienen experiencia reconocidas en el deporte por ejemplo las que están jugando el 3x3 o otras chicas que están en el exterior y que sea del ámbito local como nacional para que ellas se sientan que hay un apoyo y como le iba a decir una manera de seguir que si van por ese camino pueden llegar después teníamos para brindar la igualdad de condiciones dentro del club en relación al trabajo y a servicios que se le ofrecen a los chicos de su misma edad también a ellas asegurarles la mayor cantidad de encuentros deportivos y competencias y torneos posibles para que ellas tengan un mayor desarrollo darle protagonismo en cuanto a la discusión de su propio trabajo en el club premiarlas mediante un afiche o algún evento que diga esta chica es del club hacer lo mismo que capaz que de repente lo están haciendo ustedes en la liga femenina de paisandú y copiar algunos parámetros a seguir que creemos que son positivos darle protagonismo entonces interar interacción entre padres e hijos mediante encuentros reuniones en fechas especiales charlas que capaz que de repente con algún nutricionista o algún psicólogo genere otro beneficio y otra otra cultura para que ellas también se integren de la mejor manera posible en todos los aspectos principalmente también en su desarrollo motriz y psicológico bien bueno si bien si bien consideramos de que de que por alguna razón los niños son más involucrados al deporte y desde temprana edad este vemos que en el minibásquet muy pocas niñas o algunos casos muy pocas los clubes tienen una situación de que únicamente compitan a nivel femenino ¿no? ¿sí? este partiendo partiendo desde ahí nosotros creíamos que era importante poder desarrollar e investigar cuáles son las ventajas y desventajas que podemos llegar a encontrar en un minibásqueto mixto eva juan bien las ventajas y desventajas que encontramos nosotros en el en el básquetbol mixto creemos que el niño tiende a excluir a la niña por ejemplo a veces no le pasa el balón o no quiere jugar porque es niña etcétera son temas culturales que capaz que de repente ya lo llevan arraigado y dificulta el juego de la niña creemos que la niña tiene que comenzar a una edad más avanzada y a veces capaz que encuentran algunos problemas con el juego y también la ventaja física que ellas tienen en algunos niños para poder perder así la parte técnica la menor participación en acciones decisivas o de mayor relevancia ya que a veces el número de chicas es bajo se inhiben un poco también con el tema del juego y creemos que se pueden sentir más respaldadas por un equipo solamente de niñas pasamos a la siguiente bien las ventajas es que la niña tiende a desarrollarse más temprano y obtiene una ventaja física sobre el niño no en todos los casos pero tiende a suceder creemos que la dinámica del grupo le ayuda a su crecimiento conceptual y técnico del juego mediante la socialización y que hay un empuje extra en el desarrollo de la confianza de la jugadora podría ayudar también a prevenir que los niños y niñas desarrollen estereotipos de género aumentando la inclusión que es algo que hoy por hoy se estila mucho y que las niñas tienden a tener mayor resistencia por razones genéticas eso creo que son las ventajas y desventajas que encontramos nosotros no sé si podés seguir a la otra imagen y creemos que el entrenamiento del minibás del mixto es indispensable para el crecimiento de cada niña y niña aunque también sería conveniente brindarles al menos una práctica solo con niñas y que en la medida que los recursos lo permitan porque a veces no contamos con ciertos recursos pero como cantidad de jugadores disponibilidad de cancha docentes materiales todos esos recursos indispensables que se pueden hacer en este deporte y que a veces el docente o entrenador debe buscar estrategia para incluir y sostener el interés de cada niña siempre sin dejar de lado el crecimiento grupal no sé si podés avanzar otra más y otra más muy bien muchas gracias Juan ahí no apareció Juan pero falta la estrategia para mejorar el desarrollo mixto y la conclusión si querés yo no lo preparé pero si querés yo lo leo acá al menos para poder culminar el trabajo ahí va no sé por qué es un problema del archivo se ve Chito que no lo descargó yo no lo preparé pero deja que yo al menos lo leo acá y lo terminamos no sé si los profes van a hacer algo si no yo lo termino acá bien el punto que nos faltó fue la estrategia para mejorar el desarrollo en el mismo donde pusimos cuatro puntos muy importantes el punto número uno es el método debe ser flexible orientado al fin de alcanzar el desarrollo de las niñas el punto número dos juego arreglado por pautas acción técnicas el punto número tres juego de equipo resaltando el compañerismo de pase y el punto número cuatro ser creadores de estrategias válidas que nos generen diferencias en el grupo y para culminar la conclusión que sacamos entre todos los compañeros yo le pido disculpas pero bueno la conclusión fue es una vez desarrollado el documento y habiendo expresado nuestras ideas invitamos a la reflexión y a la autocrítica de nosotros entrenadores que la mayor parte no vamos a encontrar todos los recursos a disposición pero si como vemos podemos tener muchas vías de solución que se transfieren a través de nosotros consideramos que ante este tema debemos preocuparnos menos y ocuparnos más para poder brindarle un camino facilitador facilitador y desarrollo mejor a cada niña que juegue el minibasquete muchas gracias grupo 3 muy bueno muy bueno muchas gracias y felicitaciones pido disculpas pido disculpas profesor Gaba que lo que pasa que esta parte acá eran los profes que iban a desarrollar bueno creo que no pudieron conectarse porque estaban contra el laburo así que tratamos más o menos de poder llegar de la manera posible incluso ahora vamos a volver a mandar el pdf el archivo para poder ver porque fue que no se no salió la parte de las últimas estrategias y la conclusión final seguramente algún error en mi celular fue que le pasó el archivo a Romina Romina si puede compartir si por supuesto dale bueno muy bien excelente pasamos al grupo 1 filosofía que estuvo con con Coco Sambra así que le damos la bienvenida y adelante están habilitados para compartir están habilitados para compartir exacto quien comienza por favor no perdamos tiempo como andan todo bien no sé Coco si querés empezarlo a miro adelante empezando más así aprovechamos el tiempo de todos para compartir ahí pero bueno a mi mi parte un poquito hablar de el concepto del mini basket y las herramientas físicas integrales bueno el mini basket es un juego para niños y niñas que tienen como objetivo fomentar un buen aprendizaje transmitiendo siempre valores hábitos y conocimiento que les sean útiles para el desarrollo la personalidad desde el punto de vista deportivo y social tiene como premisa la inclusión y formación de lo motriz y psicológico ya que es necesario para cada niño y niña a su vez tenemos que generar un sentimiento de amor y pasión por el deporte darle la oportunidad a los niños y niñas de expresarse en el juego colectivo el compañerismo y el esfuerzo personal y grupal en estas edades lo primordial y lo principal no es la competencia sino la diversión y bueno el pasar bien incluirse en el deporte bueno un poquito las herramientas educativas físicas integral bueno un poquito la vocación del servicio demostrar con acciones iniciativa didáctica creatividad lúdico recreativa docente formador estrategia trabajo en equipo valorar y generar confianza en los niños generador de un ambiente seguro esto ahí va ahí yo fui adelantando esto tiene tener presente los tres elementos fundamentales el sujeto que aprende ya sea el niño o la niña el contenido que hay que enseñar en este caso en el básquet y el sujeto que y el sujeto que enseña el educador ahí va bajando y bueno el educador como el educador debe adquirir formación multidisciplinaria hay un poquito un poquito esa parte que me tocaba a mí y bueno ahí el gato a ver si pasamos a los el derecho el niño los chicos el gato si tenés que silenciar el gato si que está hablando ay si perdón arranco el 9 mi tema era el tema del grupo 9 era quien tiene derecho a jugar en el mini básquetbol entonces nosotros pusimos todos los niños y niñas sin excepción tienen derecho a participar de la actividad del mini básquetbol en un ambiente sano y cuidado donde profesores y técnicos capacitados serán los encargados de su formación la misión del cuerpo técnico es tratar a todos los niños y niñas y niñas de forma digna respetando las etapas de desarrollo individual y ajustando los campos de juego y los tiempos de las prácticas a las realidades físicas y psíquicas de cada participante para que puedan sentir para que puedan sentir seguridad comodidad y revocijo en la actividad los profesionales además de enseñar técnicas propias del deporte buscarán guiar y formar a sus alumnos como seres solidarios respetuosos con sus compañeros y adversarios afirmando los buenos valores que los llevarán a ser un buen deportista y sobre todo una mejor persona idealmente el mini básquetbol así como cualquier otra actividad deportiva y de trabajo en equipo debería integrarse curricularmente en instituciones educativas plazas de deporte clubes o cualquier otro lugar en donde se pueda colgar un aro de básquetbol y haya una persona con ganas de enseñar hasta ahí resumido mi tema del grupo perdón del grupo subgrupo ¿no? ¿quién sigue? creo que sigue a ¿a quién le toca? Ramiro ¿a quién le toca ahora? Pascual 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 ponía el broche creo ¿bien? ¿crees que estaba Alcián? capaz que no no entró no sé si ingresaron los chicos porque estaban complicados con los tiempos hoy acabo de llegar buenas noches buenas noches tenía alguna responsabilidad uno de los temas para tratar pero acabo de llegar por razón de trabajo había anunciado que recién me podía conectar dentro del grupo estoy así que disculpen buenas noches a todos buenas noches bueno tenía los objetivos primarios así que no sé si está dentro de los temas que tenemos que tratar en el grupo para desplazarse no sé cómo está planteado porque recién llegó cómo está planteada la participación es tu turno Pepe objetivos primarios y secundarios nosotros trabajamos también dentro del grupo cuando hablamos del minibásquebol hablamos de la formación ya fue un poco dicho recién por el compañero Héctor que lo que tratamos es de formar personas entonces el objetivo primario está abarcado a ese tipo de cosas a darle los valores a las personas la educación a ser buenos compañeros a respetarse uno con el otro y a fomentar el deporte para nosotros un objetivo primario es desarrollar la práctica del minibásquebol sin ningún tipo de exclusiones la verdad es un deporte donde todos tienen que participar es la entrada o la puerta de inicio para después practicar el básquebol más adelante como un verdadero deporte nosotros entendemos que el minibásquebol debe ser un video para divertirse escucho bien hay interferencias que es que no se tengo un micrófono atrás no tengo ni idea hay hay un par de micrófono abiertos si ahí va bueno ahí ponemos priorizar los objetivos que los niños tienen sobre sí mismos o sea que tratemos de saber que ellos vienen a divertirse y a jugar es un objetivo prioritario que deben aprender a divertirse es también un objetivo prioritario que deben desarrollar los principios morales hablamos de los valores entre ellos mismos entre niños saber que nosotros estamos tratando con niños no con adultos también es un subjetivo primario tiene que ser parte de nuestra formación saber cómo estamos tratando incrementar la amistad y la fraternidad competir para educar y no para triunfar es un objetivo prioritario y desarrollar el básquetbol en todos los lugares que se pueda desde la escuela los clubes los barrios también es un objetivo prioritario es un poco una presentación general porque bueno no estamos hablando de lo que es la formación sino dentro de los planes prioritarios a donde queremos apuntar queremos llegar a más amplia cantidad de niños y sobre todo prioritario es poner el básquetbol como un deporte a practicar entre todos los niños ese es el planteo que tenemos nosotros como objetivo secundario vendrá después lo que puede ser si él decide en un futuro seguir practicándolo y empezar a competir pero para nosotros tiene que ver lo prioritario es la formación como persona y introducirlo al deporte al juego del minibásquete no sé cómo siguen si bien me engancho no sé cómo está planteado se cortó o no ahora sigue Pascual Formiliano adelante hola si me escuchan no me escucho nada bien como decíamos como decíamos lo que nos corresponde a nosotros determinar es cómo logramos como logramos estamos escuchando cortado Pascual para eso lo expresamos en un lugar para lograr esto es la vocación tenemos alegría al hacerlo hola hola Pascual retoma tu parte de nuevo porque no se escuchó bien bien ahora se escucha bien si bien vamos entonces con lo que tratamos de hablar cómo logramos esto la condición sine qua non para lograr esto es la vocación no podemos trabajar con niños o niñas si no sentimos alegría al hacerlo y sabido es que ningún educador deportivo de minibásquetbol se hará rico no recibirá más reconocimiento que el saber la tarea cumplida la sonrisa de un niño el respeto de sus padres y el orgullo quizás algún día de encontrar en la vida uno de esos pequeños convertidos en una persona con valores positivos para toda la sociedad pues de cada cien, quinientos o mil niños que pueda llegar a tener quizás uno llegue a ser un deportista de élite sin embargo nuestra meta siempre debe ser formar que sean cien, quinientos o mil personas de bien en segundo lugar debemos contar con la suficiente humildad para comprender que necesitamos capacitarnos constantemente aprender, aprender y aprender con el fin de poder enseñar mejor la ciencia del deporte así como también las demás ramas de la biología y las ciencias humanas nos mueren a mejorar nuestra pertenencia al desarrollo físico y psicológico del niño y la niña siendo por eso necesario que nuestra sede de aprendizaje sea constante para estar a jornadas es decir actualizados con toda nueva técnica que además debemos complementar con un equipo interdisciplinario que nos pueda asesorar y ayudar equipo de trabajo este que debería conformarse con profesores de educación física médicos deportólogos dietistas en caso de ser posibles psicólogos así como también todo profesional acorde con la tarea a realizar de acuerdo a las necesidades requeridas según el entorno en el cual desarrollamos nuestra tarea por citar un ejemplo podemos hablar de un psicólogo social o una asistente social para aquellos niños o niñas que provienen de un entorno sociovulnerable y en el cual debemos tener presente la realidad que viven pues esto afectará de una u otra forma su integración si no tenemos un espectro contemplativo de dicha situación pero que si recordamos el derecho de todos y todas los niños y niñas a practicar mini básquetbol y nuestro deber esencialmente nuestro deber y compromiso de llevarlo a la sociedad deberíamos buscar asesoramiento también en esas áreas en tercer lugar pero no menos importante debemos tener una planificación preestablecida y adaptable a la tarea que vamos a realizar dicha planificación concerniente organizar no solo las clases sino también los recursos de los que disponemos para hacerlo y las posibilidades de incrementar dichos recursos mediante el apoyo de instituciones medios de comunicación empresas federación liga clubes padres estado sociedad en general a través de una planificación adecuada y efectiva podemos optimizar nuestra tarea nuestros tiempos y no dejar librado al hacer ninguno de los aspectos relativos a la enseñanza del básquetbol para que no nos sorprendan imprevistos de último momento teniendo siempre una solución alternativa en caso de acontecer cualquier percance ya sea climático sanitario falta de transporte etcétera es por esto que también hacemos alusión a una planificación adaptable como es el caso actual de la situación sanitaria pudiendo darse las clases de introducción al juego o la enseñanza del fundamento en forma virtual e intentando involucrar a los padres o familiares a cargo del niño en ese momento llevando la enseñanza a un nivel de mayor interacción social y masificando aún más la divulgación de los principios fundamentales en los cuales se basa el mini básquetbol debemos fomentar el deporte como un medio fundamental para lograr el pleno desarrollo físico y mental favoreciendo el crecimiento como seres humanos y su integración constructiva a la sociedad esto intenta expresar nuestra idea y por parte de todos creo que lo hago extensivo por parte de todos quienes hemos formado parte de de esta sala de este grupo agradecemos a la liga de paisandú a los entrenadores a cargo a nuestros guías por esta posibilidad de crecer también todos nosotros y de mantenerlo en el tiempo pues es el deseo de todos y cada uno de nosotros que no se corte aquí con estos talleres y que el vínculo se mantenga para poder llevarlo a cada rincón del país buenísimo creo que se cortó Pascual terminó en cualquier lugar que podamos poner de esa forma de esa forma también eso es todo hasta ahí llega lo mío queda algo a ese a ese tema no lo cerraba lo cerraba Pascual perfecto perdón muy buena muy buena dicción perdón era perdón un poquito para cerrar ahí nomás en un comentario nomás del grupo ayer tuvimos charlando un poquito antes de preparando un poco todo y bueno felicitar primero la liga de paisandú por esta iniciativa y la verdad quedamos muy contentos obviamente quedamos vinculados para seguir comunicados nos gustó mucho la verdad hay muchísimas cosas por aprender y muchas muchas realidades distintas bueno en caso de nosotros teníamos varios lugares Durazno Salto bueno de Montevideo mismo y varios lados entonces nada felicitar de parte del grupo y bueno estaría bueno que esto continúe y vernos vernos las caras también bueno compartir más cosas por acá que es es muy rico me parece esto así que nada de mi parte y de mi grupo muy agradecido muchas gracias muchas gracias era uno de los objetivos que buscaba y por suerte nos alegra mucho que se haya cumplido muy bien estuvo muy bueno le damos paso al grupo 2 minibasco masivo selectivo comandado por Juan Carlos Corral adelante Oscar va a ser el que va ahí está bueno logran ver logran ver la pantalla perfecto Oscar ampliarla a ver ampliarla me mata que me mata que pollo abajo a la derecha la copita abajo a la derecha Oscar para que se vea pantalla completa ahí está yo no quería decir la copita pero o sea que vos lo dijiste Juan si pero no ha apretado la copita todavía dale Oscar te ampliaste nomás para que a ver podés no podés hacer vos Juan Carlos me parece que no la no la ubicó todavía yo lo comparto dejalo compartir yo lo comparto Oscar yo lo tengo acá ahí está pronto arrancanos Oscar bueno a nosotros nos pido disculpas de antemano porque no mi conexión está muy muy inestable y no por eso no activo la cámara bien como a nuestra sala nos correspondía lo referente a la masificación y a la y a la selección de del deporte ¿verdad? pasaba apoyo siempre cuando hablamos de niños vamos a hacer referencia ¿verdad? a niños y niñas esto sin una gran distinción de de género ¿sí? en realidad lo hablamos de manera generosa pasamos bien la selección deportiva como bien bien lo decimos básicamente tenemos que considerarlo como 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 un proceso ¿sí? que se presenta dentro de de diferentes etapas o desarrollo del no solo del deportista pero sí considerarlo como como un individuo de manera de manera continua desde los comienzos hasta que se termina su carrera va existiendo una una o este proceso ¿sí? en donde se puede encontrar la detección del talento o la identificación de facultades necesarias para para encarar esas exigencias de cada etapa de de su formación o del proceso ¿sí? hasta llegar a a fase de altos logros donde se produce esta confirmación de de un talento también la selección parte por parte del de valga la redundancia por parte del del chiquilín o de este de este individuo que selecciona el deporte también para para apropiarse la cuando hablamos cuando hablamos de masificación consideramos un desde un punto de vista social la inclusión al 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 deporte ¿sí? y una y la mejora de la calidad de vida ¿sí? esto trae beneficios él se siente bien o debe sentirse bien mientras realiza la 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 práctica del del baje y desde un punto de vista pedagógico y didáctico educar en valores ¿sí? a través del 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 deporte el chiquilín sepa los los valores o como muchas veces lo hablamos desde el vestuario los códigos de cada del del club del plantel en fin del vestuario ¿sí? como como aliados para el desarrollo este que que hablamos del plan de masificación seleccionamos básicamente cinco puntos en donde podemos considerar el punto uno y el punto cinco de manera intrínseca en donde nosotros tenemos gran incidencia en esto ¿sí? que son los recursos humanos nosotros y quizá captar recursos económicos y bueno en este caso el punto cinco el en integrar el consejo el consejo de de mini básquetbol de incluirnos y hacer y hacer parte de 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 después el talento deportivo tiene que estar tiene que estar presente ¿sí? como ya lo decía el talento del chico y también que el chico se motive a la participación la participación de la comuna de la comunidad y las diferentes intendencias y acá al día tiene que hablar la parte estatal que comienza desde la desde la Secretaría de Deporte la Federación la Dirección de Deporte a nivel a nivel de Intendencias y una una liga local ¿va quedando alguna duda? ¿o este cosa? van van pausando bien gracias pasamos pasamos ¿sí? acá nos basamos en lo que es el nivel el manual de de entrenadores de de la Federación Española en donde en donde allí determina que la figura del entrenador es una persona que trabaja con niños ¿sí? donde nuevamente aparece la fase de desarrollo y la maduración personal ¿sí? para tratar de convencerlos y de hacer con que el chiquilín o este o este gurí se divierta y se eduque en ese momento que está con nosotros en el club o en la escuelita ¿sí? el buen entrenador debe conseguir que los que los jugadores disfruten lo practiquen el tiempo que están aprendiendo las habilidades propias del deporte debe ser un animador del baloncesto en su amplio en su amplio en la amplia denominación de animador de motivar ayer lo hablábamos con Juan Carlos una palabra que surgió mucho desde mi punto de vista es la motivación la motivación tiene que estar presente en todas las etapas y desde el comienzo de la práctica de la sesión hasta el final y bueno es saber diferenciar que cada individuo y como el propio baloncesto es un juego distinto para unos y para otros a muchos vamos a lograr llegarles de una forma y a otros no tanto pero hacer con con captar y que el día de mañana ese chiquilín pueda traer un vecino un primo un hermano y así se vaya volviendo una escalera ¿verdad? como características del entrenador debe ser un modelo de comportamiento para los jugadores no le podemos no le podemos exigir que llegue en hora cuando la clase o la práctica comienza 10-15 minutos tarde la comunicación adecuada y adaptarse a todos los niveles ¿sí? esto tiene que ser la manera de facilitar la transposición didáctica cuando hablamos el ser claro básicamente no hablarle con muchas vueltas ni ni hacerlo más difícil sino que bueno si para llegar al 3 tenemos que indicarle que hay que pasar por el 1 y el 2 bueno hacer con que el chiquilín comprenda que tiene que pasar por el 1 y 2 la ilusión ¿sí? la ilusión debe ser una de las principales virtudes del entrenador ilusionar motivar a estos chiquilines tener las ideas claras de lo que va a enseñar y los objetivos que quiere alcanzar ¿sí? principalmente tienen que las sesiones tienen que estar planificadas ¿sí? o la semana tiene que estar planificada y no llegar a la sesión y ver qué es lo que vamos a hacer y sin duda alguna debe ser ambicioso el entrenador debe ser ambicioso con su nivel de aprendizaje y acá bueno es algo que es parte de cada uno de nosotros y bueno y a mí me ha sucedido y ya lo hablamos varias veces con algunos compañeros con Chino con el propio Juan Carlos yo soy de Rivera y a mí me tocó por ejemplo la última vez la última vez que vino una capacitación de las federaciones de la propia NSTU hace que vino Cococho 13, 14 años así que bueno esto tiene que ser uno va buscando por un lado y por otro para para tratar de informarse de crecer y generar el propio aprendizaje de cada uno pasamos un pollo no recuerdo qué compañero seguía acá Martín bueno me escuchan bien perfecto Martín bueno muchas gracias como dijo el compañero anteriormente después de una linda charla ayer y hace unos días atrás llegamos a este tema tan complejo ahí se fue Martín está silenciado a ver Martín no se te escucha ¿ahora? dale sí dale bien como decía después de de hablar charlar un poco ayer con los compañeros y enfocados a esto a este tema bastante lindo para uno en lo personal dice los que andamos en esto hace un tiempo que el entrenador es la persona que trabaja con niños y siempre trabajamos en la plena fase de desarrollo de mi bájol la maduración personal la intención de traerlos y de impulsarles que el básquetbol es el deporte que tienen que realizar de una manera lúdica educativa dice el entrenador consigue y sus jugadores disfruten el deporte creo que tenemos que ser los animadores de esto que vaya aconteciendo todo esto para que el minibásquero llegue adelante y buscar llegar a los lugares donde no donde no existe donde no hay minibásquero que creo que es el enfoque que tenemos que darle todo después a ver Juan Carlos no veo la pantalla ahora ahí está yo tengo la importancia del entrenador dice que el entrenador debe tener el rol principal del entrenador debe saber enseñar y transmitir aspectos que van más allá de lo técnico específico de balonceta como son las conductas normas sanas de convivencia de solidaridad respeto por los demás las reglas entre otros valores y a través del aspecto lúdico que debe estar siempre presente en los entrenamientos para estas edades para mantener el interés y las ganas de concurrencia todo esto en concordancia con los objetivos del club y de las perspectivas familiares también digo comprender el carácter del jugador que tenemos como dijo el compañero hoy las distintas fases no todos los jugadores son iguales a la edad factores psicológicos no todos los jugadores son iguales cada uno tiene su personalidad y su variabilidad y tenemos como responsabilidad brindarles como entrenadores ser un ejemplo para el equipo potenciar la forma física técnica y estratégica convencer a los chicos de jugar al deporte de forma más sencilla lograr como entrenadores y formadores una enseñanza global integral variada que abarque a todos abarque a todos practicar de manera sistematizada estructurada y ordenada con objetivos con su respectiva evaluación del proceso intercambiar criterios con otros profesionales entrenadores crecimiento personal como también con dirigentes jugadores y armados formar un espíritu de equipo fortalecer la unión ahí se quedó colgado Martín por ahí se apaga la cámara Martín puede acogar a veces un poquito hola Martín ¿estás? estoy ¿me escuchás? si dale dale cerrá ahí que te está faltando eso se me cortó justo en el final hemos tenido un problema desde ayer formar el espíritu de equipo y fortalecer la unión entre los integrantes a veces dice que perdiendo con el entrenador perdiendo a veces se gana más lo que tenemos que realizar después de mi viene la compañera Paula un placer estar con ustedes conectados y gracias por dejarnos seguir aprendiendo bueno buenas noches para todos ¿me escuchan bien? perfecto Paula bien voy a seguir tenemos una frase que lo más lo más grande que nos puede pasar no es solo saber dónde estamos sino también hacia dónde nos dirigimos y voy a hablar un poquito de las estrategias metodológicas para que los niños les gusta el deporte se insertan en él el entrenador tiene que lograr varias cosas un clima menos de respeto orden y alegría una propuesta que ilusione motive e incentive en forma constante y después cuanto más chicos son los niños tenemos que hacer más juegos y con menos reglas una cosa muy importante también es ser creativos evitar la rutina y también otra cosa que me parece muy importante es el trato con los niños un trato afectivo después la masificación de la actividad minimizar las metas competitivas acentuar la tarea docente educativa y ahí tenemos varios puntos que la igualdad de posibilidades de participación de los niños no la competencia selectiva compatibilidad con la búsqueda de nivel enseñanza gradual respetando los principios didácticos y pedagógicos tener más niños haciendo actividad deportiva en una institución es la forma de ampliar la función social que sería educar a través del deporte y después tenemos en el apartado de masificación del proyecto que establece el programa de masificación además de la promoción y discusión del básquetbol como deporte colectivo promueve la significación y todas aquellas acciones que inciden la masificación como ser la superación del entrenador considerando este como el primer agente masificador después torneos previsibles sistemáticos y regulados en todas sus áreas complementados con actividades de convivencia esto destacado del plan estratégico de la liga de bascútbol de pañal ahora sigue Jorge Jorge ¿está Jorge? no sé si me escuchan sí perfecto dale buenas noches para todos ¿cómo les va? a mí me toca hablar sobre actividades de acciones para la masificación donde dice que hay que buscar a través del deporte insertarlos en un medio sano que educa y genera hábitos en diversos ámbitos alejarlos del sedentarismo así el niño sentará las bases para que el mismo pueda llevar una vida más saludable todos sabemos perfectamente que el deporte un chico que tenemos de un chico más en el club es un chico menos en la calle que es algo que es muy importante y que tenemos que lograr todos que a futuro sea así cuanto más chicos tengamos en los clubes en los patios en las clases de deporte como y en los patios de las escuelas haciendo actividades vamos a ganar mucho más en actividad física y seguramente habrá menos sedentarismo en el mundo el entrenador es un eslabón de una larga cadena que deberá mantenerse en el futuro debemos ser buenos educadores iniciales para poder guiarlos pero sobre todo acompañarlos con la vida contención en sus primeros patios algo de lo que charlamos el otro día en el grupo y de lo que nosotros trabajamos en la facultad nuestra aquí en el río lo que tiene que ver con la posibilidad de que en todos los clubes así como tiene que haber entrenadores tiene que haber profes acompañando o docentes acompañando a estos entrenadores porque es muy importante el trabajo interdisciplinario como lo trató el otro grupo anterior que es algo que es una cadena de trabajo muy importante tiene que haber tiene que estar en un club y en todos los estamentos que tengan que ver con el deporte esta interdisciplinariedad para poder trabajar en conjunto y desarrollar mejores proyectos es necesario realizar diferentes acciones para poder acercar y llegar a más niños para que comiencen en la práctica del deporte y no esperar a ver quién se acerca a un club generar inclusión para la participación de niños con capacidades diferentes los ejemplos concurrir a las escuelas colegios de la zona invitando a los niños a participar de una plaza abierta yo los otros días en el grupo les comentaba que me tocó estar en un club en el norte de Santa Fe que llegué en el interior de Argentina y me tocó abrir la puerta limpiar la cancha y empezar a trabajar con el básquet de un club que estaba cerrado hace unos 6-7 meses y bueno una de las actividades que hice con los dirigentes de los clubes del club que me llevaron fue lo primero que hice recorrer las escuelas y hacer la invitación y bueno a los dos o tres meses tenía más de 200 chicos en el mini básquet y en el básquet de formativa en el club en la puerta que había más había la publicidad en el barrio o zona que se encuentre el club bueno hoy en día son las redes sociales yo estaba hablando del año 90 y por eso tuve que caminar un pueblo que era de unos 12.000 habitantes o 10.000 habitantes y recorrerlos los niños del club invitando a sus amigos esto es algo muy importante y el profe que llega a un club que está en un club es bueno trabajando y es muy bueno desde lo humano seguramente el boca a boca de los chicos es muy importante que va a llevar traer más chicos al club realizar jornadas al aire libre sacar el mini básquetbol a la calle plaza del barrio lugar abierto juegos que resienten atractivos para generar e invitar a los padres y una de las actividades que sí hicimos en alguno de los lugares que estuve por ejemplo en Misiones más allá de salir a recorrer los tres pueblos que estaban a la vuelta del Club Alto Paraná que era Puerto Esperanza donde me tocó estar fuimos y hicimos demostraciones en aquel momento en los patios de las escuelas de Libertad y de Wanda y así fue como también reclutamos chicos de los pueblos de China la próxima va Manuela vamos Manuela buenas noches se me escucha bien perfecto Manuela se escucha bien si perfecto Manuela como conclusión de masificación y selección genial concluimos que toda selección se entiende como consecuencia de un proceso de masificación que sobre todo en estas edades se va a ir dando naturalmente los niños tienen distintos momentos de aprendizajes algunos van a continuar otros van a cambiar de deporte se van a desarrollar físicamente en diferentes momentos y otros factores incidirán entendemos y creemos que no es conveniente la selección en mini básquetbol todo lo contrario tenemos que buscar la mayor cantidad de niños jugando y practicando este deporte y para que la captación sea más importante debemos tener entrenadores preparados para que la formación integral de los niños como personas y deportistas deje huellas positivas en ellos también estamos a favor de la masificación llegar a donde el básquetbol hoy en día no está llegando salir puertas afuera de los lugares comunes y llevar el mini básquetbol a barrios ciudades donde sería un instrumento de crecimiento ¿podés pasar? Siguiente diapositiva Ahí está Manuela ¿la ves? Bien Bien Sí, sí, sí con respecto a la pirámide la pirámide del éxito en mini básquetbol se puede ver desde las dos formas y como se ve en la pantalla en toda actividad deportiva es masificar y buscar la base de sustentación con la mayor cantidad de niños jugando y haciendo el deporte para buscar que los mejores lleguen a ser profesionales del básquetbol El mini básquetbol según Sergio Lara tiene que tomar la pirámide invertida como su norte para conseguir que todos los niños lleguen a ser ciudadanos del básquetbol Él inserta el concepto de ciudadanos del básquet a todos los jugadores que no logran jugar profesionalmente pero siguen vinculados al básquet desde otro lugar importante Y muy bien Por acá quedamos Estos son los que participaron en el grupo Si alguien quiere cerrar agradecer a todos los muchachos que estuvieron trabajando muchísimo por esto Yo si me permití Juan Carlos Dale Martín capaz de uno de los más viejitos del grupo agradecer ni hablar que a la Liga Paysandú por llevar adelante todo esto y no pasarle la mano pero veo que están conectados entrenadores como Bolívar Rampa Jorge Cabrera Germán Calvo Alejandro ya con todo lo que nos están enseñando y dejarnos seguir creciendo en todo esto que empezamos a picar sabíamos que lo único que la pelota de básquetbol era redonda y naranja hasta llegar ahora a los 50 años que estamos y dejarnos seguir creciendo y que está bueno que lo hagamos con mayor periodicidad y bueno que sigamos con el carro de los que estamos en la vereda de hacer cosas y no los que tiran piedra un abrazo grande para todos y un abrazo de tratar en el tema excelente trabajo muchachos felicitaciones bueno muy bien pasamos al grupo 4 un tema bastante complicado para todos la competencia en el minibás y deseándole a Fernando Launás el orientador que está complicado por temas sanitarios familiares que bueno que hizo un gran esfuerzo por estar al frente del grupo bueno adelante muchachos Buenas noches para todos bueno por suerte todo bien Ale gracias por el saludo nada quería felicitar primero que nada al grupo porque la verdad que es un trabajo impecable el que han hecho tuvieron un tema bastante complejo que todos tenemos ideas distintas y bueno llevarla un poco a un sentido común es medio complicado a veces y bueno realmente el trabajo del grupo y de gente con mucha experiencia que se ha brindado entero no es menor así que bueno nada felicitarlo nuevamente y adelante con la presentación va Santiago está con Valentina por ahí hola buenas se escucha bien si Santi buenas no es no es no es que no es Bueno, me escuchan bien todos, perdón que vuelvo a repetir Está genial entonces Bueno, arrancamos Tenemos un pequeño problema con el tema de la cámara Pero está Ya seguimos Bueno, como ven, a nosotros nos tocó la competencia en el mini básquetbol Un tema bastante complejo Que bueno, entre todos lo supimos llevar adelante Y ahora a continuación lo que vamos a explicar un poco Tenemos varias preguntas que las respondimos en el grupo Y a continuación ahora vamos a hacer las virtudes y desventajas Que tiene la competencia en el mini básquetbol Bien, bueno, las virtudes de la competencia en el mini básquetbol Que pudimos armar Son como que le da sentido de responsabilidad al niño Prepara al niño para las categorías mayores Una de las cosas muy importantes es captar la atención del niño Con las primeras instancias de aprendizaje Acá es donde juega un rol muy importante La creatividad que tiene el docente Para captar esa atención Luego prepara al niño y lo capacita para superar la situación de frustración Tanto en el juego como para la vida misma La competencia es algo motivacional para los niños Lo que más quieren ellos es competir Es lo que los motiva a aprender y crecer Es una motivación sana Que los ayuda a mejorar Bien, luego siguiendo con las desventajas de la competencia en el mini básquetbol La desmotivación de los chicos en un encuentro o competencia Donde se ven reflejadas diferentes Se hacen entre un equipo y otro A la hora de jugar un partido respecto al trabajador Después estaría bueno Unificar el reglamento para un funcionamiento igual en todo el país Que eso se da cuando hay encuentros En otros Esa diferencia que hay Saber que el niño está preparado para competir Competencia y los encuentros deben de ir de la mano La competencia si no tiene ciertos parámetros Más que motivar sería desmotivar Luego va a seguir Juan Con una conclusión de esto de las desventajas y las ventajas Buenas ¿Se escucha? Sí, sí, imponente Bien Como conclusión en el equipo llegamos a que La competencia en los niños va a existir siempre Ellos compiten en todo momento Así sea en sus casas, en la escuela Cuando se juntan con vecinos, con primos Siempre están compitiendo Por lo más mínimo están compitiendo Y no siempre contra adversarios de iguales características Algunas veces serán superiores Algunas otras serán inferiores Esto los llevará a ganar o perder Lo que es muy importante para desarrollar la autoestima Y el respeto hacia el otro Esto también contribuye en la formación del carácter del niño Los entrenadores Debemos usar la competencia Como una herramienta Enfocados en formar personas Y no mini estrellas Por eso no debemos meter Nuestro ego o interés personal En la competencia de ellos No tenemos que buscar ganar siempre O a toda costa Ya que ganar Si no está acompañado de una Autosuperación de los niños Solo serán resultados que a los 20 minutos después del encuentro Habrán olvidado Sin embargo Perder Dando todo de sí mismo Mejorando Manejando perdón la frustración Y respetando al rival Deja más ganancia para los niños También nosotros tenemos que tener claro Y transmitirle a los niños Que la competencia más grande Y más importante No es contra otros Ni contra otro equipo Ni contra otro compañero Ni contra nadie Es contra nosotros mismos Tratando de autosuperarnos nosotros Día a día Pasame si querés la... Vale Respondiendo a la pregunta Sobre qué En proteger las reglas del juego Entendemos que las reglas específicas Deben ser aplicadas por los entrenadores Desde el comienzo Siempre en la formación de los niños Tenemos que hacer hincapié En las reglas básicas Por ejemplo El doble dribbling Y la caminata Que es lo fundamental Y que son características básicas Del básquetbol En relación al juego Tenemos que intentar respetar los cuartos Que siempre Haya cinco niños distintos jugando Y que jueguen la misma cantidad de tiempo Así sea que hay diferencias Entre que un niño es mejor que el otro O uno es más nuevo y uno hace más tiempo que está Que jueguen las mismas cantidades Y un punto importante de esta categoría Es que los niños Por ejemplo Llegando a un caso extremo Hay reglas que tienen que estar claras Para el desarrollo de ellos La defensa siempre tiene que ser uno a uno Defensa a hombre Sé que Yo por ejemplo En mi caso no he visto Pero sé que hay compañeros Que le ha tocado ver Que en minibasketball Defienden zona Eso es algo Que más que Ayudarte a ganar un partido No le va a favorecer en nada Porque al ir creciendo Si ellos no tienen desarrollada La defensa individual No van a poder seguir Y en vez de nosotros Estar ayudándolos Hablando mal y pronto Los estamos matando Los estamos dejando estancados Y algo que nosotros vemos Que le podría dar Un poco más de dinámica Al juego Ya que no es Básquetball Básquetball Es más Es minibasketball Está adaptado Pensamos que Lo que se podría hacer En los saques de costados Ya que a veces Se va muy lejos la pelota O por lo que sea Para darle un poco más De dinámica Y que se pueda jugar más Al básquetball Sacar la parte De darle la pelota Al juez Para que nos habilite Sacar más rápido Por ahí estaría mi parte Bueno Acá seguimos Con otras interrogantes De las preguntas Del tema del minibasco En la competencia Y bueno Nos planteamos Varias preguntas Y una de ellas es Los niños pueden divertirse Y aprender a la vez Que compiten ¿Es sana la competencia? ¿Sirve para el desarrollo? Y bueno Nosotros a través de esto Planteamos algunas cosas Que algunos pueden estar de acuerdo Y otros no Bueno A través del deporte Debemos utilizar la competencia De forma educativa Para hacerle ver Para hacerle ver A nuestros alumnos Que la competición Solo es un medio Más para seguir aprendiendo Pasarlo bien Con los compañeros La práctica deportiva Le va a suponer Realizar actividades físicas De una manera divertida Contacto con amigos Y conociendo otros entornos Y otros compañeros Valorando a la competición Como algo normal Y natural El ser humano Digamos La competición Es un medio clave Para evaluar El aprendizaje Como por ejemplo Mejorar individualmente Y copiar virtudes De los demás rivales El niño Está preocupado Por mejorar Su destreza motriz Por la competencia Por eso debemos utilizar El juego competitivo Como medio de introducción Al niño Y solucionar Los problemas motrices A través de esto Todo niño Tiene derecho A competir Y a disfrutar La competición Debe ser adaptada A las edades De nuestros alumnos Y alejada Del modelo De los adultos La competición Es sana Pero siempre y cuando Le inculquemos A los niños Que es jugar Que solo deben disfrutar No presionarlos Ni buscar La perfección Enseñar todo De manera lúdica Sobre todas las cosas Enseñarle Que ganar Y perder Es parte del juego Que lo importante Es seguir aprendiendo Y disfrutar Del juego Acá pasamos A otra De las preguntas Que para nosotros Fue una de las Más importantes Y Que va siempre A repercutir Capaz que En la forma De enseñar Del docente Dice La formación En valores Puede ser Puede verse Afectada Con la competición ¿De qué depende? Bueno El básquetbol Es un deporte De equipo En el que Conviene Convence Es fundamental Nosotros como Docente Somos responsables De inculcar Valores A los niños No solo A nivel deportivo Sino a nivel Personal Estos valores Son los que Conviven Para el resto De su vida Digamos La vida cotidiana Que estos son El compromiso La generosidad La solidaridad La responsabilidad El respeto Que puede ser Hacia un compañero Hacia el rival Hacia El mismo profesor La empatía La voluntad La superación La puntualidad Siempre Los entrenadores En algunos casos He visto que Llegan tarde Ah bueno Prenda Dale Vuelta a la cancha O cosas así Está mal Desde mi punto de vista Y el esfuerzo Bueno está Y algunas cosas más Por otro lado El básquetbol Hay que inculcarle A los niños Que sin constancia Y sacrificio No hay superación Todo en la vida Implica un esfuerzo Y enseñanza Y constancia Sin trabajo No hay recompensa Nosotros como docente Le enseñamos valores A los niños Pero a la hora De la competencia No los ponemos en práctica Se verán afectados En esta etapa En esta etapa El niño Debe enseñarle A disfrutar De lo que hacen De los errores De los errores Se aprende Las derrotas Se superan Lo que no se supera Es faltar A nuestros valores La competencia La competencia Y bueno Quedaría por ahí Yo tengo una preguntita No más ¿Puede ser? El saque lateral No entendí exactamente Para qué sería No darle la pelota Del juez Te respondo yo ¿Puede ser el juez? Sí, como quiera Ah, bueno, dale, dale Yo le iba a decir a Gustavo Sí, no sé Como quiera Dale, Gustavo Sí, sí Perfecto Bueno No, esta idea La saqué De España Porque en España No será la pelota Del juez Para hacerlo más rápido Entonces, estuve mirando Videos de partidos De España Y vi que juegan rápido Antes, en el básquetbol También no se le daba La pelota del juez Era más rápido Se sacaba Después, no sé Con el tiempo pasó Que había que pasar La pelota del juez Pero le he dado Yo en las prácticas Lo utilizo En los partidos Que hacemos locales También Es mucho más Más veloz Y otra cosa Que también Cuando El ataque Lleva la pelota Y el defensa Pelean por la pelota Que hay un salto También Yo le hablaba A ellos Que es importante Darle la pelota Siempre a la defensa Porque así Lo juegan también En España Para no haber salto O que saque El otro equipo Que aprendan A valorar La pelota Yo creo que hay cosas Que por eso Que pusimos eso No solo acá De Uruguay Sino que Se lo sacó De España Esa idea No sé si le gusta Pero bueno No es que inventamos Sino que sacamos De otro barco Bien ¿Está bien? Gracias Bien Muy bien Trataron un tema Que es Complejo A la hora De desarrollarlo Y más todavía A la hora De ponerlo en práctica Con los chicos ¿No? Porque dónde De encontrar el equilibrio Entre manejar El deseo De ganar De los chicos Con el enfoque Que debemos darle Desde el punto de vista Formativo De desarrollo Este Es fundamental La actuación Del docente En cada caso Que se sepa controlar Personalmente Siempre me ha costado Muchísimo Por ser tan competitivo Y una cosa Era entrenar Y otra era A la hora De conducir Un juego Este Bueno Por eso Fue uno De los motivos Por seleccionar Este tema Este Realmente Lo han desarrollado Bien Y bueno Nos sirve a todos Para seguir Pensándolo Como encararlo Bueno Muy bien Felicitaciones Vamos al grupo Siguiente Al de Santiago Canto Con el tema De enseñar Antes Un tema Metodológico Tan importante Actualmente Modificándose La antigua Forma De enseñar De enseñar Ante La técnica O la táctica Adelante El grupo De Santiago Ale Yo si puedo Hacer una breve Introducción Cortita Nada más Supuesto Nada más No decir Que lo Ni hablar Que felicitar A todo el grupo La verdad que Yo si bien No participé Durante Durante la semana En la discusión Estuve siempre atento Y fue muy bueno Todo lo El intercambio Felicitar a todos Ni hablar Y además decir Que bueno Se trabajó mucho De las diversas opiniones Y eso creo que fue Lo más rico Porque capaz Que hay algunos temas Que son un poquito más Donde todos podemos Estar más de acuerdo Acá que son temas Más metodológicos Y que influyen mucho Cómo está acostumbrado A trabajar cada uno La verdad que se pudo Intercambiar Desde distintas visiones Y eso fue Lo más rico Y también La dificultad Y la riqueza Pero también La riqueza De llegar A un documento único Así que bueno Nada más Simplemente aportar eso Y me callo Vamos arriba Buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Nos tocó un tema lindo Definirlo Saber Acerca del juego Y bueno Paso a hablar De esa discusión Que tuvimos Entre nosotros Y surgieron Algunas preguntas Que bueno Se las pasamos ¿Qué enseñar antes? ¿La técnica o la táctica? ¿Es real la premisa De que debemos elegir ¿Qué enseñar antes? ¿Qué surge primero? ¿La acción técnica O la necesidad táctica? Y bueno Nos referimos A A dos posturas diferentes Que vimos Algunos nos inclinamos Por la técnica individual Ofensiva Defensiva Como conjunto Ah perdón Me equivoqué ahí antes Primero definimos Definimos Qué es la técnica individual Ofensiva y defensiva Y después también La táctica individual La técnica es Como conjunto De habilidades Básicas Y específicas Relacionadas Con un deporte Que domina Un jugador La táctica individual Ofensiva y defensiva Es la autorización Inteligente Consiguiendo la mayor eficacia Y eficiencia De las propias Posibilidades motrices La táctica colectiva Básica Es la suma De todas las tácticas Individuales Que intervienen En un movimiento conjunto Bien Ahí seguimos Bueno Acá justamente Hablábamos de eso Que debatimos Entre nosotros Que hablamos Estuvimos intercambiando Estuvo buenísimo Ese debate Y bueno Llegamos a dos posturas Diferentes Y bueno Les pasamos ahí La primera postura Afirma que el trabajo técnico Debe existir antes Para dar Las herramientas Y nociones básicas Del juego Ya sea a partir De proyecciones Y ejercicios analíticos Como también Junto a toma De decisiones Y estímulos Cognitivos Apareciendo Posteriormente A una correcta Ejecución Y aplicación La segunda postura Consistía Este El argumento Era que Desde la misma Táctica Situaciones Reducidas De juego Con oposición Se puede lograr El descubrimiento Y la aplicación De los gestos Técnicos A través De la experiencia Y la lectura Que el mismo niño O niña Hace del juego Siendo así Protagonista En ese proceso Del aprendizaje Bueno También decimos Que nos pareció Acorde para la exposición Debido al debate Que tuvimos El compartir Qué ventajas Y desventajas Le vemos a estos dos caminos A seguir Así que bueno Lo dejo a Adri Que empieza ahí Gracias Fe Bien Y como decía Fe Ahí A partir del debate Y buscando ahí Un punto Para todos Encontramos que Dentro de todas Las ventajas Y desventajas Que hay Una de las ventajas Por ejemplo De enseñar Primero la técnica Para adquirir Las herramientas Antes de llevarlo A la táctica Sería que A partir Por ejemplo Una ventaja A partir del ejercicio Analítico Podemos lograr Que el niño O niña Ejecuten El fundamento Específico Que buscamos Enseñar En la aplicación Otra ventaja Sería El tener Un mayor Perdón Adrián Si podés hablar Más alto Mejor Se escucha muy bajo ¿Qué? Ahí sin auriculares Se escucha mejor Ahí está Mucho mejor Perfecto Se ve que los auriculares Estaban Estaban Se escuchó algo O arranco de nuevo No tengo problema Si empezás de nuevo Sería mejor Dale Voy de vuelta No pasa nada Nada Primero le agradecí a Fe Ahí no sé Si se escuchó Esa parte Y hablando Un poco De las ventajas Y desventajas Que encontramos En esa discusión En el buen sentido Que tuvimos Encontramos que Donde enseñamos Primero La técnica Para adquirir Las herramientas Antes de Llevar A la táctica Ciertas Ventajas Y desventajas Serían Por ejemplo Las ventajas Que a partir Del ejercicio Analítico Podemos lograr Que el niño O la niña Obviamente Ejecuten El fundamento Específico Que buscamos Enseñar A la hora De aplicarlo En la táctica Después El tener El mayor control Sobre la clase Y la progresión De la misma Permite Profundizar Y perfeccionar En los detalles Y bueno Y la ventaja También De la mayor Asimilación De los fundamentos A nivel coordinativo En consecuencia Al volumen De repeticiones Que si nosotros Lo hacemos analítico Siempre van a repetir Más Que cuando Tratamos De ponerlo En la táctica Pero también Tiene su desventaja Por ejemplo Que si no se transfiera A lo táctico La utilización Del fundamento técnico Puede ser usado En un momento En el que Es incorrecto La corrección Tiene implícito También Muchas veces Y ahí depende De nosotros Que el mensaje De que hay algo Que está haciendo mal Y puede ser un desgaste Y una falta De motivación Para los niños Si todo el tiempo Estamos marcando Lo que se hace mal Bueno La última desventaja Que encontramos también Entre otras Es que El entrenador Es quien Muestra El para qué De las cosas A diferencia De un proceso En el que El niño Sea creativo Y reconozca Por experiencias Propias El qué hacer Cómo Y cuándo Hacerlo Para aplicarlo Bueno Y después En la siguiente Pasamos A la otra Forma De enseñarlo Que va Vale Bianchini Yendo una vuelta Creo Gracias Adrián Sí Bueno Por el otro lado Parados Desde lo que era Lo táctico Vemos ventajas Ventajas Del juego Y a partir de la misma Se encuentran Los que vamos a hacer En el juego Estimula la creación Para resolver Los problemas tácticos Otra que encontramos Fue darle la posibilidad De probar Y equivocarse Y que con su experiencia El niño Encuentre los caminos No siempre Facilitarle las cosas De decirle Esto es así Sino que también Dejarlo como Que ellos Vayan descubriendo A partir de la experiencia Otra ventaja De la misma Situación del juego Lleva a un nivel De intensidad Muy bueno Difícil De lograr con niños A través del trabajo Analítico A que ellos Se enfrentaran A dificultades Y a situaciones Que se van a encontrar Realmente el día Del partido A veces es como Reparamos desde un lugar Y cuando llegan Al partido Se encuentran Con mayores dificultades Que nunca fueron Planeadas Hay un momento En el desarrollo A nivel emocional Gracias a que Como uno Se enfrenta A un problema Que si no logra Superarlo Deberá fortalecerse Y buscar otro recurso O decisión Que lo ayude a superarlo Llevar a la reflexión Y la toma de conciencia Del niño Frente a la imposibilidad De resolver exitosamente Una situación Y que esto sea Un incentivo Para entrenar Ese gesto Hasta incorporarlo A veces también Decíamos eso En ese intercambio Que teníamos Era como Bueno, sí Hacen un montón De variantes Del pique Y el día Del partido No sabe Que después De la variante Para qué La tengo que usar Tengo que cambiar El ritmo Es para jugar Ese uno contra uno Y generar una ventaja Para mí O para un compañero Entonces Poníamos el ejemplo De que el niño Llega Al triple Y eje de cancha O está Por atacar Y hace frente A su defensa Treinta cambios De manos distintos Pero no toma nunca La decisión de atacar Entonces Como eso Saber aplicar Para qué lo uso Y en qué consiste Ese Ese Esa Variante Bueno Y como desventaja No siempre será posible Que el fundamento Ejecutado En la situación Táctica Sea lo que busquemos Lo que buscamos enseñar Claro Como que no podemos Exigirle un contenido Técnico Y táctico Al mismo tiempo Tenemos que Focalizar En lo táctico Y bueno Está Basarnos en la toma De decisiones Pero cuando estamos Parados en ese En esa situación De que estamos Prefiriendo O enseñando Desde lo táctico No podemos Estar exigiendo Al mismo tiempo Una buena técnica Porque si no Enloquecemos al niño Un montón De consignas Y tendríamos Que ser más concretos En una Y poner el ojo En eso Otra desventaja Que sucede Que sucede Si el niño Pasa en la etapa De mini básquetbol Y no aprendió La técnica suficiente Que le demandará El juego Claro Parados tanto En la táctica Sin prestar atención A esos detalles Que pasa Si el egresa De esta etapa Y no adquirió La técnica suficiente Y ahí también Hablábamos con Santi Que eso Pensemos en el niño De hoy Y no en el En el jugador De mañana Surgieron un montón De cosas Fue un tema Bastante De mucha discusión Costó pararnos En un lugar Y tomar decisiones Como grupo Bueno y por ahí Va mi parte Bueno Buenas noches Como decía Ivale Este Tuvo bastante Compartida La argumentación Sobre una cosa Y otra También hubo Buenos materiales Que se compartieron En el En el grupo Que dieron Como para Bueno Como para recibir Cosas de actualidad Sobre Sobre el básquetbol Y las nuevas metodologías Este Entonces como ya decía Y la posición Que tomamos Fue más que tomar Una Este Una postura O decir Para nosotros Lo mejor Es tomar Tal camino Pensamos en En exponer Algunas ventajas Y desventajas Que Que le fuimos viendo A O a rumpearnos Más por primero La parte El desarrollar La parte técnica O el buscar El ir Desde la táctica A que el niño Vaya Desarrollando Y también Mejorando Y Formando La Técnica Individual Este Bueno La posición Que tuvo El grupo Mayoritariamente Se 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 y luego a la colectiva. También todos compartimos que la táctica y la técnica que están muy relacionadas, a veces buscábamos puntos medios y en todos nos quedaba la incógnita y lo que sí consideramos fue que para el posterior aprendizaje del juego colectivo iba a ser muy importante que el niño saliera de esa etapa de mini básquetbol con una buena ejecución, con un conocimiento alto de la técnica y también de la táctica individual. Por eso a nivel personal también festejamos por el debate, la reflexión, también por la información a través de estas instancias y por el crecimiento personal y profesional para todos nosotros. Y bueno, y la interrogante esa de qué es lo que piensan los demás acerca de esta temática que nos parece muy interesante para los que nos gusta mucho el básquet y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, interesantísimo el tema, da para seguir por cierto, pero no tenemos tiempo en este momento. La verdad que es un tema apasionante porque aparte está revolucionándose la forma metodológica que siempre era la tradicional, primero la técnica y luego la táctica. Ahora hace ya unos cuantos años que el acuerdo mayor entre los entrenadores es de que se debe enseñar en forma conjunta, paralela, bueno, ahí hay matices, pero que no puede descuidarse nunca el saber dónde va a insertar la técnica, digamos, en la forma táctica, en la comprensión del juego. Personalmente durante muchos años cometí el error de hacer la enseñanza tradicional, primero la técnica y después tratar de que lo descubrieran de algún modo en el juego. No salió tan mal, pero bueno, tiene sus ventajas y sus virtudes como ustedes las marcaron, mencionaron ahí en el tema. Así que muy bueno, los felicito y vamos arriba con el siguiente tema. Vamos con el postre, que es un tema muy lindo, como el juego en la enseñanza en el mini básquetbol. Muy rico también el tema, conducido por el gran cochecho. Ale, ¿me dejás un segundito ahí al principio? No, nada, simplemente destacar algunas cosas del grupo, que estuvo muy interesante el taller, que cuando quisimos acordarse nos cortó y estábamos repicaditos tirando conceptos y tirando cosas con variadas opiniones. Y después me pasó un poquito como Santiago también, en la semana, si bien estaba dentro del grupo, no participé, pero el grupo, la verdad que con una responsabilidad increíble y con un trabajo bárbaro, llevaron adelante el trabajo de presentación de ahora. Si bien yo estaba en el grupito de WhatsApp, veía que estaban todo el día tirándose cosas, así que felicitarlos también por la inquietud, por el laburo. Y nada, los voy a disfrutar al igual que ustedes y me voy a sorprender al igual que ustedes de la presentación de los chiquilines. Vamos arriba. Bueno, buenas noches para todos. Les compartimos en el chat dos enlaces. La idea es promover la participación de todos y que puedan ingresar desde el celular al enlace, o si están en la computadora, y lo completan. Uno es simplemente una palabra y lo otro es una pregunta que van a tener tres opciones para responder. Simplemente tienen que seleccionar una. Bien, les compartimos pantalla. Mientras tanto, el grupo C que le tocó el juego, tomamos la presentación encarándolo como un juego. Por eso esas dos formas de interactuar con nosotros. Muy buenos recursos, Mentimeter, para este tipo de propuestas. Tili, cuidado que se te está cortando el audio. Ahora sí, ¿se escucha? Mejor, dale. Bien. El ABC del minibasket en el juego. Como sabemos, el minibasket tiene como uno de los pilares de su desarrollo del juego. En todas las prácticas, en todas las instancias que los chiquilines llegan a un club o llegan a una práctica o llegan a una escuelita deportiva municipal o donde llegan, tienen como el eje central de esa actividad del juego. Las edades donde el juego es como algo primordial para poder llevar adelante sea el básquet, o en este caso, o cualquier otra disciplina. Hablamos de ciertas etapas sensibles para que el juego sea tomado como ese pilar para llevar adelante la actividad que estamos hablando, en este caso, en minibasket. Pasamos a la siguiente diapos, si quieren. Oportunidad. Diversión. ¿Se escucha? Naturalidad. Destreza. Alegría. Aprender. Eso es parte de la presentación. Por eso decía que, como el tema nuestro es el juego, también tomamos ese videíto que capaz de lo repetimos, tomándolo también nosotros como un juego. Oportunidad. Diversión. Naturalidad. Destreza. Alegría. Aprender. Bien, buenas noches primero, si se me escucha ahí. Sí, impecable. Bien. Esa era la intención nuestra, en principio era hacer un video donde participemos todos. Con el juego era que la palabra juego terminaba con O e ir encadenando ciertos aspectos del juego. Entonces empezó el primero de la oportunidad, que es la oportunidad de la inclusión para los chicos. Que por ahí no importa la estatura, no importa el peso, no importa el estatus social. Siempre tienen la oportunidad los chicos de incluirse. El segundo, como oportunidad terminada con D, habíamos agregado cada integrante del grupo, fue haciendo un video con esa palabra. Después era diversión, el principal motivo del juego era que los chicos se diviertan. De ahí pasábamos a naturalidad, porque es un aspecto que está natural en la naturaleza del chico desde que nace. El juego, ¿cierto? De ahí era destreza, los chicos van desarrollando su destreza personal, física. Alegría, los chicos siempre encaran el juego con alegría, compiten, pero siempre eso lo disfrutan, más que nada. Y último era aprender. Si bien uno le da un juego, ¿cierto? Para que se diviertan, que el juego sea específico para que aprendan ciertas técnicas del básquet. ¿Y Lee? ¿Si querés seguir? Bien. Les queríamos compartir una definición simplemente para enmarcar nuestro tema, que es el juego. Si bien esta definición toca varios puntos que nosotros vamos a ir tratando en la presentación, nos parecía bueno compartirla simplemente para tener un marco. El autor es Guisinga, lo escribió hace mucho tiempo. La fecha no es del origen del libro, sino de una edición. El libro es mucho más viejo. El nombre se llama Homoludens y significa el hombre que juega. Este autor define el juego a partir de que lo toma como el origen de la cultura. Y es por eso también que queríamos compartir la definición. Les leo. Acción o ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. Y de la conciencia de ser de otro modo en la vida cotidiana, en la vida corriente. ¿Sigue Tili o Ernesto? Sí, como decíamos, y las etapas y las edades que involucra el mini básquetbol, el juego nos acompaña durante esa vida, la vida del mini básquetbol, y por supuesto durante toda la vida. Y como que para el niño esa forma de encararse a la actividad que nosotros les planteemos, es su forma de vivir, de actuar, de sentir y de expresarse. Y una de las palabras que en la lluvia de ideas se propuso es eso, que el juego te da esa espontaneidad de reaccionar ante una situación problema, de forma que te expresás espontáneamente, sin mucho raciocinio, sin mucho preparatoria para desarrollar esa situación problema. ¿Ernesto? Dale, dale vos, dale vos. Dale vos que venís motivado. Bueno, como también tomamos toda la presentación esta como un juego, como pusimos recién en el chat, dos formas de jugar e interactuar sobre este tema, nos pareció también buena y llamativa para ustedes la historieta, que también es algo que les atrapa a todos. Hemos vivido esa parte de encarar ese tipo de lecturas mucho más llevaderas y mucho más con imágenes que con... Entonces el juego como herramienta educativa de gran valor, que todos los grupos lo han transmitido, es eso, es también una transmisión de valores. Es como que el niño, como hablábamos también en la charla anterior, el juego lo hace ver ante el grupo tal cual es, y a veces en alguna situación más analítica no se percibe su forma, su esencia, como realmente es el niño. Y bueno, reunidos ahí jugando al ajedrez, en este juego de ajedrez pueden ganar los dos, como que no entendiendo la situación, que para él no era esa situación de compartir, no era que ganara uno. Y le responden los dos, no, gana uno solo. Y el otro para que juega si no va a ganar. En todas las situaciones del juego pasa que el que no entiende, digo, ¿para qué estoy jugando si gana uno solo? Yo creo que el ganar, el ganar valores, el ganar aprendizaje, el ganar diversión, en todas las palabras que fueron apareciendo en el pase de la pelota, en el ganar aprendizaje, ahí está la ganancia de la actividad de mini básquetbol en este caso. También cuando compartimos este disparador que en realidad sale de la presentación que nos hizo Cococho de Juego como Herramienta Educativa de Gran Valor, por eso también la compartimos acá en la presentación, pusimos muchos ejemplos, debatimos en esto de la transmisión de valores, formando personas más que jugadores, y formando también que tenemos que ser parte de la formación de la personalidad de cada niño, en esto de la transmisión de valores, y bueno, como para ejemplificar un poco en esto del ganar y perder, los juegos cooperativos, el compañerismo, la solidaridad, varios otros valores que también ya han mencionado en otras presentaciones anteriores. Y también agregar que a lo que se refería el valor también del juego, venía también de que al ser una actividad natural del ser humano, que naturalmente nos acompaña, es importante usarla también, porque por lo general las personas están predispuestas a jugar naturalmente, entonces de ahí radicaba la idea de que era una herramienta de mucho valor para utilizarla. Esta herramienta educativa para cerrar esto de los valores, no solamente nos ayuda a inculcarlos, sino muchas veces nos ayuda a cambiar ciertos valores, que a veces no están dentro de lo correcto, y bueno, nada, esas propuestas, esos juegos, van a tener que estar relacionados para esos cambios, para inculcar, para descubrir esos valores. Lo que decía el compañero antes de pasar a esta diapositiva, pero dejarla ahí para que la vayan viendo, es que a veces nosotros modificamos esos valores, intentando enseñarle valores que se dan dentro de una cancha, que son realmente distintos a lo que pasa dentro del hogar de cada niño. Por decirle el ejemplo de ser hijo único, a eso que capaz que en una cancha de básquet no se va a dar a lo que nosotros le queremos inculcar, y tenemos esa mochila que quitarle al niño de todo lo que viene desde su propio hogar, que a veces cuesta modificarlo, pero con eso de la práctica diaria, y con la frecuencia de esta práctica, se logra. Bueno, esta diapositiva, un poco lo que habla es, nos pone a nosotros, ahí en un poquito, en realidad lo que es el centro es el niño, pero lo que habla es un poco de nuestra relación con ellos, que nosotros en la discusión a lo que llegamos es que el afecto que nosotros tenemos con los niños va a ser fundamental para poder desarrollar, por ejemplo, un juego que es nuestro tema. Tenemos que estar atentos a saber cómo decir las cosas, para eso va a ser importante conocer el entorno, alguna palabrita que no ayude mucho a generar ese afecto. A partir de eso vamos a tener que saber escucharlos y acompañarlos en el proceso. También se habló en ese sentido de tener la palabra tacto, de saber hasta qué no decir, o de qué forma decirlo. Por ejemplo, hablamos de muchas veces que se nombra a los padres, y de repente tal vez alguna situación particular pueda generar en algún niño alguna situación que no sea agradable. O sea, tener cuidado siempre en no generalizar a veces, porque podemos incurrir en un error. Así que bueno, eso es un poco el tema de tener cuidado en las formas como nos expresamos en general. Y creo que lo que decían los dos compañeros con esta diapos, es como que el niño se suelta un poco más, contando cosas de que haya vivido en su escuela ese día, y uno le plantea ahí cómo estuvo el día de hoy, capaz que esa pregunta nunca surge en su casa. Como que se van soltando justamente por ese afecto que se va a generar. Bueno, esto es algo que en el ISEF, y yo vengo desde ahí, es muy importante saberlo, y obviamente para desarrollar y llevar adelante una actividad cualquiera sea, a tener en cuenta, tener claro el objetivo que se persigue, conocer a los participantes la edad del interés, el tiempo y el espacio que uno tiene, la seguridad de lo que vaya a realizarse a posterior, los materiales que se va a precisar para esa actividad, la creatividad, y que ese juego que en principio es un juego tenga variantes, y promover la participación en esa actividad, que experimenten, de lo global a lo específico, y que la propuesta sea atractiva. Por ejemplo, hablando de esa instancia de un juego, como que uno lo va a ir tendiendo, llevando, acompañando, a partir de una consigna bastante global, que arranque el desarrollo de ese juego, de esa instancia lúdica, y bueno, durante el transcurso de ese juego, sin que los niños lo perciban, vamos tendiendo y acotándole el rango de qué puedo hacer y qué no, para ir llevándolo y tendiendo hacia una propuesta, o un objetivo que nos habíamos planteado más específico de ese deporte. También agregar, que me acordé del tema de que se habló también de la dinámica, de los juegos, que era muy importante, y también se planteó el tema de la demostración, que surgió también esas dos posibilidades, de que a veces demostrar un juego, o sea, la explicación de mostrarla era necesaria, pero a veces, al demostrarla también se podía cortar un poco la espontaneidad y las posibles diferencias, que obviamente se planteaban en juegos diferentes, algunos juegos sí había que demostrarlos, y en otros tal vez dejar un poco más libre esa parte, para que surjan espontáneamente posibilidades. Eso lo discutimos y estuvo muy bueno también. Justamente el debate que surgió con el tema de la demostración, y también con la pregunta que les hicimos, que ahora la vamos a compartir también, era en esto que poníamos acá anteriormente, de la experimentación que el niño hace de juego, la idea es que mientras juegue el niño pueda buscar soluciones propias, que pueda desarrollar la toma de decisiones, que pueda experimentar, ver qué opciones, equivocarse, que a veces cuando uno demuestra, en realidad ya le está dando la pauta de qué hacer, y el niño por lo general tiende a imitar. Entonces, por eso pusimos como en debate el tema de la demostración, que no siempre es buena, digamos, y hay que saber también en qué casos demostrar y en qué casos no. Y bueno, para terminar con la presentación, planteamos estas líneas de cómo presentar los juegos. En primer lugar, captar la atención de los participantes. Esto se da en que si tenemos una, estamos en determinado lugar, si estamos en una cancha abierta, podemos tener muchos distractores, al igual que si estamos en una cancha cerrada y tenemos la tribuna con padres. Bueno, tratar de ubicar a los chiquilines, de espalda a ese público, para lograr captar la atención de ellos. Después, como en un segundo lugar, nombrar al juego. Muchas veces los chiquilines ya conocen los juegos, y con el simple hecho de nombrarlos, ellos ya saben qué estamos jugando, y eso da una motivación. Si yo arranco con una explicación de un juego sin nombrarlo, no está tan bueno. Siempre es bueno nombrar, si no tenemos un nombre para ese juego, inventarlo, pero que también sea un nombre atractivo. Con eso vamos a captar mucho más la atención de los niños. Después, una breve explicación, que sea claro, que sea conciso, y bueno, depende el caso, si demostramos o no. La demostración va de la mano también de la explicación. Captar si todos comprendieron la consigna o el juego, dar lugar a las preguntas, si entendieron, tratar de buscar un estímulo, que ellos puedan, podamos nosotros darnos cuenta si ellos realmente entendieron el juego o no, para no lograr comenzar el juego, si todavía quedaron dudas, y después hay que detenerlo, o habría que detenerlo. Y bueno, como última instancia, es primordial matar el juego antes que muera. Y esto, bueno, lo compartíamos entre todos, y lo compartimos en la presentación también con Cococho, el hecho de que los juegos, si bien hay juegos que tienen un final, porque hay un ganador, hay otros juegos que no tienen un final en sí mismo, y bueno, y hay que terminarlos antes que se vuelva aburrido. No sé si algún compañero quiere mencionar algo más, o compartimos. Capaz compartir los resultados ahí de las preguntas. Ahí va llenándose. Tenemos poquitas palabras. Bueno, por si no se ven, encontramos que la palabra valores, diversión, espontaneidad, felicidad, diversión, alegría, distensión, emociones, entretenimiento, tranquilidad, pasión, aprendizaje y alegría. Las palabras, incluso capaz que más participantes pusieron su idea de qué le transmite el juego, puede estar alguna repetida, pero seguramente, en gran medida, quedó expresado que, para todos nosotros, qué es el juego, qué nos transmite el juego. Ahí están esas palabras, que fue uno de los juegos que publicamos. Bien, y acá estamos con la pregunta. ¿Detendría el juego para hacer alguna corrección? Bueno, tenemos cinco, contestaron que sí, cinco que no, y doce, contestaron depende. Le doy la palabra a mis compañeros, o capaz que si alguien de los que respondieron, también quiere participar, dando su opinión de por qué contestó que sí, o que no, o depende. Bueno, yo agradecerle al grupo seis, que siempre el postre es lo más rico, así que gracias para dejarnos para el final, y bueno, gracias a todos por la posibilidad. Y yo respondí depende. Escucho. Yo en mi caso, respondí que no, que no detendría, no detendría una actividad en el juego, que es donde el chico se entusiasma, y por ahí no quiere que le corten el juego cuando está a punto de ganar, o algo técnico, porque a lo técnico nos preocupa a nosotros nada más, y no al chico. Entonces, en mi caso, era no detener en el juego exclusivamente, después si es una actividad donde es técnica, ahí sí corregirlo, digamos. ¿No sé, otro compañero? Yo, por ejemplo, este, cuando este depende, porque a veces hay que pararlo, porque puede haber alguna situación de, que pueda llegar a generar algún peligro, y en algunos casos, este, es conveniente detenerlo, cuando vemos que, que, que el juego no va por los lugares donde nosotros, este, consideramos que es necesario. Ese es un ejemplo, ¿no? Me asumo, perdón, yo contesté también, por el tema de la seguridad, como debe priorizar la seguridad, este, por ese lado, para el hijo. Sí, yo también había contestado de que no, y, y me parece que sí, que es importante, y sobre todo, si no se entendió el juego, que a veces pasa de que los grises, agarran para un lado, y, y no es el fin del juego, el objetivo. ¿Alguien que haya respondido que sí? ¿Pueden participar cualquiera? No importa que no sea nuestro grupo igual. Por ahí José puso en el chat, perdón, por ahí José puso en el chat, que quizás alguno no haya comprendido correctamente el juego, por eso, puso depende. lo que sí es bueno aclarar que, que nosotros, en el momento de presentar un juego, lo que no vamos a corregir, va a ser, algo, algún aspecto técnico, ¿sí? Sino que bueno, vamos a dejar, que los chicos, generen una creatividad, se liberen las tensiones, ¿sí? para que salga bien espontáneo. Bueno, yo también respondí, depende, la verdad que fue muy discutida, esta pregunta, también, llevándolo al juego mismo, siempre se está deteniendo, por ejemplo, cuando, no se cumple una regla, y en realidad está bueno, a veces, parar para, para generar ese aprendizaje, si tenemos, por ejemplo, estamos jugando un partido, en una práctica mismo, y tenemos un niño que corre con la pelota, bajo el brazo, obviamente, hay que, hay que pautar, este, una regla, para que ese niño, no siga corriendo, corriendo con la pelota, bajo el brazo. Acá, Juliana Martín, o Martín, dice, que contestó, porque, si el aporte que voy a hacer, es significativo, para lograr cumplir, con la regla del juego, o no, y también, si estoy atentando, en contra, la integridad física del niño. Yo, solo, no tendría problema, detenerlo también, depende, yo creo que si, si la consigna del juego, no se entiende, ellos mismos, ya se empiezan a aburrir, si ven que, que no se cumple, la regla del juego, me parece, me parece que es importante, detenerlo y, y explicarlo nuevamente, no, muchas veces, pero sí, 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 detenerlo y explicarlo. Y una corrección técnica, Ramiro, ¿era no? Sí. ¿Una corrección técnica, que hizo mal una bandeja, algo, en ese efecto, ¿lo pararías o no? No, no, yo en lo personal, me parece que se lo diría a él, personalmente, capaz que, no, no en el juego, no pararía todo el juego, para, para corregir eso, si se lo diría a él, después de jugar, o ahí, entre medio, eso es, lo que hago yo, pero parar todo el juego, para corregir eso, capaz que no, igual, depende también que sea, por ahí, si se repite mucho, lo mismo, a ver, si estamos jugando un juego, no sé, de pasarnos la pelota, y tirar la bandeja, y, ya entrenamos la bandeja, y no está saliendo bien, parece que podría pararlo, y, y decir que estaría bueno, que dentro del juego, se tire bien la bandeja, porque no aprovechar, esa distancia de juego, también, para, para hacerlo bien, me parece a mí. ¿Pas, cuál es, tal vez, la mano así? Sí, no, en mi caso, yo puse, depende por el hecho, sencillo, de, muchas veces los niños se aburren, y se distorsiona el juego, ellos lo comprenden, pero suele distorsionarse, en ese caso, lo detendría, no olvidemos que nuestra función, también, como educadores, a veces, es marcar los límites, y va a depender, también, esencialmente, de la edad, de la cual estamos trabajando, no es lo mismo, de seis a ocho años, que aquel de ocho a diez, o de diez a doce, en donde ya, a los próximos a los doce años, el ingreso de la adolescencia, ya se torna, más competitivo, y, bueno, algunas veces, por el afán de querer ganar, los chicos, se olvidan, en sí, para qué estamos ahí, para qué es el juego, como bien lo explicaron antes, todos los compañeros, esencialmente, el depende mío, apunta eso, a la integridad física, y, a qué, ahí se le corta un poquito, Ale, no soy distorsionado, sino, en aspecto, Alejandro, estoy, vamos, falta, falta el cierre, grupo seis, que es lo mejor, dale, por favor, bien, está pronto, el cierre del telón, del grupo seis, los junta, el cierre del telón, post seis, está listo o no, el video, el video, ¿Tamstón? Sí, lo del audio, que pusimos, que participamos todos, no sé si puedo compartir pantalla, acá de, desde, desde mi celu, sí, está habilitada para todos, no, no me deja, me da un error acá, bueno, vean el próximo capítulo, y en la temporada dos, a ver ahora, a ver ahora, ahora sí, no, tampoco me deja, no, 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 me dice que no se puede reproducir en una llamada Entonces matamos el juego antes de que muera Y lo dejamos con ganas para la próxima Lo dejamos con ganas para la próxima Buenísimo Bueno, buenísimo Buenísimo a este grupo Buenísimo a todos los grupos Como cierre les había pedido A los orientadores que están presentes Si quiere aportar también su impresión A mí hablar a Germán Vamos con Gino Que quedó hoy cortadito Gino está presente Porque recién me contacté con él Y recién estaba saliendo de una práctica Ah, él tenía práctica, es cierto Sí, había atacado a la práctica Y Santiago también se tuvo que retirar Pero los que están presentes Están presentes Bueno, arranco Arranco para terminar Bueno, no, Ale La verdad que fue un placer Estas instancias Me parece que son grandiosas Siempre sostengo lo mismo Esta pandemia nos ha dejado muchas cosas negativas Que sin lugar a duda No las vamos a poner a discutir ahora Pero ya sabemos cuáles son Pero también nos ha acercado De una manera gigante Tal vez esta posibilidad Que se dio de las charlas Pudo traer y pudo ayudar A compartir el conocimiento Con un montón de gente Que de repente Tenía problemas de poder acceder De forma presencial Gente que está fuera de frontera La que está fuera del país Y esto es divino Y es una gran oportunidad Que nos brinda la tecnología Y nos brinda sobre todo Las ganas que tenemos O que tienen todos los que están acá En este tipo de charlas La de poder aprender Pero sobre todas las cosas Me parece que lo importante De todo esto Es como si cada cuadrito De esto que vemos Con el nombre de cada uno De nosotros Tuviera ventanitas Y estas ventanitas Estuvieran abiertas Y el conocimiento Va entrando de una ventana A la otra Y se va transmitiendo Y nadie desde el rol De estar completamente Con su conocimiento Ya adquirido Y sin necesidad De aprender más Siempre estamos todos Con la necesidad De aprender Y de cada uno De la experiencia También poder transmitir algo Y ahí podernos Enriquecernos Enriquecernos todos La verdad que Cualquiera de los grupos Brillante Me encantó Me encantó escucharlo Los orientadores También me encantó Y nada Agradecerte a vos Alejandro Germán La oportunidad De participar en esto Que la verdad Creo que nos encanta a todos Si no nos daríamos Hasta esta hora La cantidad que estamos Ni tampoco Los talleres anteriores Así que muchachos Me encanta Y nada Que circule conocimiento Que circule La experiencia Para cada vez Poder evolucionar Más Y darle una mano A la gente En este caso A los más pequeños Que menudo rol Tenemos De poder transmitir Una serie de cosas A estos amigos chicos Que se están Iniciando No solamente En el deporte Sino En la vida Así que un beso Grande para todos Y muchísimas gracias Por la invitación Y la oportunidad Muchas gracias Siguiendo el orden Regresivo De los talleres Le pedimos a Fernando Una despedida Si estás Fernando Como no Como no Acá estoy Bueno Nada No quiero ser Muy repetitivo Con lo que ha dicho Cococho recién Agradecerle Por la oportunidad Por el desafío Que implica Estar al Al Orden De un grupo Y de temas Tan complejos Pero Realmente Contento Agradecido A toda la gente Que está hasta ahora Y bueno Nada Que sea para el bien Del básquetbol Para el bien Del mini básquetbol Que podamos Ir Por todos Los lugares Del país Y que Empecemos a ver Escuelitas de mini básquetbol Y bueno Nada Felicitaciones nuevamente A todos Gracias por la oportunidad De poder estar Al frente Y poder compartir Con gente De vasta experiencia Y que nos Nos brinda De corazón Abierto Todo lo que Todas sus experiencias Y toda su Sabiduría Saludos Para todos Y todas Muchas gracias Fernando Juan Carlos Juan Carlos Querido Bueno Ale Muchas gracias Por la invitación Gracias Germán Gracias Romina Gracias a todos Por participar Esto engrandece El mini básquetbol El mini básquetbol De puertas abiertas Como queremos nosotros El mini básquetbol Para todo el país Gracias a la gente Del exterior Que nos acompañó Y bueno A seguir sumando A sumar Al consejo De mini básquet De cada rincón De cada rincón del país Y sobre todo El vamos juntos Que lo hacemos juntos A este movimiento Y nadie puede quedar afuera Gracias a todos Muchas gracias Un gusto ver a mucha gente Muchos amigos Del básquet Héctor Coco Sambra Está por ahí Estoy acá Bueno Arriba Bueno ¿Qué tal? Bueno Agradecer Siempre primero A La oportunidad De Tener esta linda Esta experiencia Creo que Todo el mundo Quedó con ganas De repetir De Bueno Siempre Siempre se puede mejorar Lógicamente Este Pero Creo que El espíritu Que se Que se logró En este grupo Es Forma parte De la metodología Que eligieron ustedes Así que Los primeros En felicitarlos Son a ustedes Que Elaboraron Este tipo De trabajo Participativo Abierto Y bueno Y después Los participantes Que supieron Interpretar Muchos Muchos Con dificultades De conexión Con Trabajo Coordinación De horarios Pero bueno Quiero Felicitarlos A todos Los que Participaron Sobre todo Vamos a hacer Énfasis En los más jóvenes La voluntad Este grupo Último También nos mostró La importancia De la frescura Que mostró Y también Los veteranos En mi grupo Había gente Grande también Y bueno Y se logró Se logró Lo que nosotros Queremos Queremos lograr En todas las actividades Que hacemos Es la mística ¿No? Yo creo que Es importante El espíritu común Creo que se logró En muchos momentos Así que bueno A todos los participantes Felicitaciones A todos los que Lo organizaron También Y bueno Y estamos a las órdenes Gracias Muchas gracias Coco Le damos la palabra A la belleza De la organización Romina Bueno Gracias por eso Alejandro Este No Quiero decirles Que Desde el femenino Y como neutral El femenino De Paysandú Me toca muy de cerca Este Todo lo que tiene que ver Al femenino Y este Al minibásquetbol En general Y decirles Que desde La organización Cuando armamos Los grupos A primera hora De la mañana Del siguiente día Dijimos Van a decir Los estamos atomizando Y realmente La respuesta Fue increíble Y lo sigue siendo Y verlos Intercambiar Y aprender De ustedes Este Todos con Sus grandes Experiencias Este En los grupos Ha sido Maravilloso Y encontrarnos Este Personas De todo el país Incluso Internacionalmente Como los compañeros Que están de Argentina Y de México Este Es un placer Así que para Nosotros Con Germán Que estuvimos Gestionando Alejandro Bueno Todos los que nos han Ayudado Los orientadores Sin dejar de mencionar Ninguno Ha sido un Un placer Y un aprendizaje Sin dudas Muy bien Muchas gracias Romina Germán Bien Bueno Este Tengo Varias cositas Estuve anotando Y Este Siempre anoto Todo Tengo una Buena o mala Costumbre Este A veces se vuelve Obsesiva Este Agradezco Primero A 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 atención, por la participación, por el compromiso. Dentro de algunas de las palabras que he anotado que se fueron dando en estos talleres. La investigación, la reflexión, el debate, desafíos, el espíritu de equipo, dar una presentación, llegar a una conclusión conjunta. Primero, llegar a una conclusión individual. Segundo, conjunta. Aprender desde lo tecnológico. Todos vamos aprendiendo. Nosotros tuvimos que hacer actividades y cosas y puedo, no puedo. Nos largamos y después fuimos resolviendo en el momento y preguntamos a uno, a otro. El otro nos ayudó. Nos ayudó mucha gente. Entonces, cuando digo que el minibasque enseña, a mí me ha enseñado, más allá, no hablemos de lo basquebolístico específicamente, me ha enseñado a trabajar. Hoy la tecnología, me agarro la cabeza todavía, pero necesitamos actualizarnos y introducirnos en esto. Esto es parte. El minibasque te enseña a trabajar en esto. Hacer el PowerPoint. Algunos lo pudieron hacer, lo que le dimos. Otros no. Otros no les dio el cuero. Otros sí. Esto es un aprendizaje. El mini te permite el error. El error, siempre y cuando no sea con consecuencia, ¿no? Si estamos hablando de niños o niñas. Pero te permite el aprendizaje. Entonces, yo creo que es fantástico. Otra cosita que se vio, que se da en un taller, es el aprender a enseñar. Está bien el hecho de que tenemos que enseñar. Cuando uno enseña, aprende claramente. Porque tenés que dar una presentación, tenés que medianamente prepararte para lo que vas a decir. Entonces, creemos que claramente hay una ganancia enorme. No me quiero olvidar de, por ahí hoy Gustavo Rivas hacía una mención. Decía, esto lo miramos, vine de España y miré no sé qué más. El salto, cuando había dos luchando por la pelota, saca la defensa y el saque lateral. Bueno, no sé si a muchos les va a gustar o no. Creo que no pasa, por si a muchos nos gusta o no, esa opinión o ese concepto. A mí lo que me queda es, ¿está bien debatir qué quiero buscar? ¿Que el juego siga un poquito más o detenerlo? Ese momento de reflexión que me hizo hacer esas dos preguntas o esas dos acciones, esa es la ganancia. No es mi debate decirle a Gustavo si está bien o está mal su detalle. No, yo gané en el momento. Digo un ejemplo, pero eso me pasó con varias cosas. Anoté otras como, por ejemplo, no siempre hay que demostrar. A veces hay que dejar que el juego fluya. Entonces, ese pequeño debate que se da internamente es la ganancia que ojalá hayamos tenido todos en esto. Y sobre todo los talleristas, todos los que estuvieron en la semana. Porque algunos estaban, estoy en el trabajo, ya salgo, vengo, voy. A veces hubo grupos que estaban hasta las 12, una de la mañana trabajando, cuando volvían del club. Entonces fue realmente algo fantástico de poder seguirlo, porque estuvimos a ventaja con Alejandro. Sé muy bien que muchos se quedan y nos quedamos con ganas de expresarnos. Creo que esto es hoy un poco la consigna en lo que son las capacitaciones. Creo que hay que escuchar mucho más y hay que generar los espacios de debate para los entrenadores. Porque se aprende de los pares, se aprende de la conversación, de la realidad. Eso es lo que ha cambiado tal vez con lo de antes. ¿Está bien? Entonces hay que generar muchos más debates y reitero, sé que más de uno se queda con ganas. Bueno, esperemos, por ahí podemos organizar algún, hacemos una reunión de conversar y nada más. Pero bueno, un agradecimiento enorme con esto. Y bueno, yo para dejarte a vos Alejandro, para que des este cierre, no es cierto. Nosotros estas instancias en principio estaríamos cerrando. Vamos a ver, si Dios quiere, si podemos volver bien a las canchas. Pero esto depende de otros temas. Así que bueno, por ahora van a estar informados. Todos los que sean inscritos siempre en todas las clínicas y los talleres están en nuestra base de datos y les informamos permanentemente todo. También escuchamos sugerencias. Si alguien tiene alguna idea que quiere que se pueda plasmar, tenemos todo un equipo de trabajo fantástico, dinámico, con muchas ganas. Esto es esencial. Las ganas que hay son las 12 menos 20 y seguimos. Entonces esto realmente es un gran momento para el mini básquetbol de Uruguay. Así que tenemos que aprovecharlo. Es un gran momento. Y es bastante heterogéneo en edades. Hay experiencia, experiencia media, hay gente nueva, chicos, chicas nuevas, que tienen mucho empuje, dinámica, rapidez, velocidad. Tienen mucho mayor, muchas virtudes y los más grandes tenemos otras. Así que bueno, es bueno esa mezcla. Me extendí un poquito. Gracias Alejandro, con vos estaríamos en el cierre a menos que nos estemos olvidando de alguien. Muchas gracias a todos, por favor. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica disertación inesperada de Germán, no sé si hablar o aplaudirte simplemente. La verdad es muy bueno. No me queda mucho para decir. Simplemente sí decirles que bueno, estoy muy agradecido a los orientadores y a los cursivistas, a los talleristas, perdón, y que ustedes son, los talleristas y orientadores, son los verdaderos culpables de que esto haya sido un hecho. Y nos da para pensar y pensar de que podemos repetirlo con nuevos temas, que incluso se escuchan ofertas de temas para ver cuáles les interesan. Y nosotros seleccionaremos de lo que propongan. Por ahí vamos, porque la pandemia va para largo y tenemos que ocuparla con este tipo de tareas virtuales. Así que se escuchan ofertas. Gracias por todo y les mandamos un abrazo grande. Les va a llegar el material de todas las disertaciones, de todas las exposiciones, para que todo el mundo quede enriquecido. Todos, todos, incluyo por supuesto, aprendimos mucho. Así que muchísimas gracias por todo. El mini para el mini. Vamos juntos. Adiós. Un grande. Adiós. Gracias.